Esta obra tiene equipos muy pesados, razón por la que la cimentación tiene que ser muy fuerte, de acuerdo a la ingeniería. En todo el terreno se hicieron 30 mil 214 pilas y 55 mil 435 inclusiones, con 969 mil 535 metros cúbicos de concreto y 74 mil 214 toneladas de varilla. Equivalente al concreto de 23 estadios azteca y el acero de 10 torres Eiffel. Esto tan solo para la construcción de las cimentaciones profundas. Gobierno de México